¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos de nuevo. Parece que no reconocéis lo que hay detrás, pero sí, este año venimos con no solo las ilusiones renovadas, sino también con el vestuario y con el decorado de Zona Amistad Renovado. Esta temporada seguiremos contando con la esencia que nos ha traído durante las últimas tres temporadas. La crítica y sobre todo la actualidad del Real Avilés, con futbolistas, exfutbolistas, periodistas, personal del club y un ETC de sorpresas que iremos descifrando durante la temporada. Además, también contaremos con una novedad este año, como es la presencia de Miguel Méndez, del segundo entrenador del Real Avilés Industrial, quien nos desganará poco a poco lo que es la táctica, lo que no se ve o, como dicen en algún programa famoso, lo que el ojo no ve. También contaréis los miércoles con el programa de Alacontra, que analizará todo lo que acontezca en el plano futbolístico del apartado femenino del Real Avilés Industrial. Así que habrá que... Espera, espera, ¿y el jueves? Ah, que es verdad. Y el jueves me toca a mí. El jueves entraré para hacer un poco la previa de la jornada, para hablar con algún protagonista del equipo rival, para ver cómo nos ven desde fuera de Avilés y nada más, con ganas ya de arrancar, ¿no? Tremendo, pues habrá CM por partida doble, aunque sea con el filial. Así que, ya saben, Dani, arrancamos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Regresamos de nuevo a Zona Mixta, como lo echábamos de menos. Tercera temporada consecutiva que aún seguimos aquí, vivos, esperando por el septiembre, como los niños, aunque ellos no quieran. En el día de hoy contamos, como siempre, con tres protagonistas, más que protagonistas. Miguel Hinares, director de Deportivo del Real Avilés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. En segundo lugar, Luis Castro, exfutbolista del Real Avilés, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Jorge. Y en tercer lugar, Santi Menor, periodista, ¿qué tal? Muy buenas a ti. Hola, muy buenas. Pues yo creo que no hay que cambiar los buenos hábitos y creo que poner ese pequeño titular que resuma el partido de ayer en esa victoria del Real Avilés por dos goles a cero. Bueno, comienzo ilusionante. Nuevas ilusiones. Yo repito del periódico, el Avilés deja entrever su potencial. Como nos gusta siempre tirarla, ¿eh? Pues nada, vamos a ver, como siempre, las principales imágenes de lo que fue el partido de esa victoria. Un Real Avilés que ya le vimos intenso ya en las primeras jugadas, principalmente en la primera jugada del partido, ¿no? Ese robo de Mece que provocó la primera contra del equipo, ¿no? El Corusio, la verdad, que fue un equipo que estuvo muy bien armado durante todo el partido. Le costó al equipo paso a paso, fue encontrando situaciones que le permitieron, bueno, pues acabar encontrándose ese penalti de Santa María. Esta primera oportunidad de un Alex Rey, que a mí fue de lo que más me gustó, del Corusio ayer, muy intenso en banda. Este, bueno, ya comentaremos, ¿no? Si para vosotros fue o no, yo creo que ni para Alex Rey fue penalti, pero no así. Él se levantó rápido y también despistó, jugó un poquitín ahí al gato y al rato, ¿no? Luego este disparo de Serrano, que también estuvo muy activo, el exfutbolista del Unionistas de Salamanca con ese disparo desde dentro del área. Alguna jugada aislada, ¿no? El Corusio parecía que en esos compases intermedios, finales, ¿no? De la primera parte consiguió el dominio del balón y de las jugadas. Esta ocasión que es clarísima, que a punto estuvo de anotar ese primero. Luego también diría ahí un datito curioso del minuto 41 y el penalti, ¿no? Sobre Álvaro Santamaría. Luego me daréis vosotros vuestra opinión. Para mí creo que no hay tampoco mucha duda al respecto, ¿no? De si cometió penalti o no el futbolista del Corusio. Y bueno, Álvaro Santamaría el más puro estilo Harrequin, ¿no? Definiendo a la escuadra, el portero por mucho que adivinase el arquero del Corusio, la dirección del balón, muy complejo. El poder detener un balón que va a la mismísima escuadra, el airplane mode, como diría nuestro querido CM del Rana Viles. Pues así acababa, ¿no? Con ese famoso gol psicológico que se suele dar en el minuto 45, lo comentaremos. También yo creo que ese punto positivo de acabar la primera parte con esa ventaja que, bueno, pues iniciabas una segunda parte un poco más destensado, ¿no? Algo que el año pasado vivimos constantemente, ¿no? Esa tensión. Y luego pues marcó el cueto de nunca acabar, como ya lo queremos ya llamar a Javi Cueto, ¿no? Un gol de lo que creo que va a ser Javi Cueto en este Rana Viles. Un killer. Un futbolista que esté en área, ¿no, Miguel? Sí, totalmente, totalmente. Al final creo que en las dos áreas se marcaron la diferencia y estuvo el partido, un partido, como bien has dicho, súper trabajado. Y, bueno, lo has expresado bien, ¿no? Una buena expresión de lo que puede ser el Javi Cueto que todos esperamos y para lo que lo hemos traído. Así que, bueno, contento con la victoria, pero bueno, la analizamos un poco más contigo. Y también luego el centro de Viti que ya va aparte, ¿no? El partido que creo que hicieron los dos laterales del Real Avilés que, bueno, creo que dejan todavía más al descubierto, también la gran labor, ¿no? De la dirección deportiva en traer dos laterales. Uno titularísimo con el Numancia y otro con el Atlético Sanluqueño. Y luego esta jugada, qué pena. Me da mucha pena que no haya sido gol porque yo no lo quería ni cantar. Es que es una contra de Emanuel, la verdad que muy bien ejecutada desde el centro al remate del delantero, ¿no? Y luego un futbolista que a mí me está empezando a llamar mucho la atención, ya en pretemporada me encantó, como es Nico Fernández. Creo que va a dar muchas alegrías el disparo de Natalio. Y luego, pues Álvaro, que siempre tiene que tener una, ¿no? Una de la Pantera para finalizar el partido con 2-0, Miguel. Sí, como bien has dicho. Un partido, ya he mencionado antes, ¿no? Pues muy trabajado, se van viendo detalles de las incorporaciones, aunque hemos podido verlas en pretemporada. Sí que podemos, si desgranamos un poco más el partido, vemos acciones individuales en las que podemos ver el perfil de jugador que es cada uno. Los dos laterales, el balón parado de Viti, por ejemplo, la puntualidad de Javi Cueto, el área de Santa María y su movilidad, que le expresan el bien en el gol con una buena finalización también, pese a ser penalti exquisita. Bueno, un equipo que corrió mucho, que sabía sufrir, que intentó manejar bien las dos áreas. Así que, bueno, pues que siga así este buen inicio. ¿Cómo lo ves? Brotes verdes, brotes verdes, Iván. La primera parte sí fue más complicada. El Corusio, como explicaba Javi Rozada luego en rueda de prensa, empezó muy bien, presionaba también arriba. Los mediocentros nuestros muy apretados, les costaba dar la vuelta. Pero el partido estuvo en la jugada de Johan, que la mandó a la valla, y el penalti en la jugada siguiente. Ahí cambió, cambió la suerte. Ojalá esta temporada tengamos esa suerte que nos faltó la pasada. Y a partir de ahí, yo creo, la segunda parte muy bien. Fue un 2-0 el de Javi y luego pudieron caer más. O sea, que yo creo que... Y además, lo que más me gusta es que se ve eso, que los jugadores todavía pueden dar más. Están en buena línea, pero todavía pueden dar más. El equipo puede dar más cuando se acople mejor. Entonces, bueno, es optimismo. Y vamos a ver si esta temporada sí que podemos contar más alegrías que la pasada. A mí me gustó mucho el equipo. Al principio igual ellos tuvieron alguna ocasión. Pero bueno, me pareció un equipo muy serio, muy ordenado. Luego lo principal era ganar. Yo creo que el primer partido lo principal era ganar. El Avilés, los últimos años, yo creo que había ganado pocos partidos. Al comenzar, se dejó la portería a cero. La defensa me gustó. Los dos delanteros metieron gol. No sé, el Real Avilés yo creo que hizo un gran partido. Y esperemos que sea el primero de muchos triunfos. Pues justo lo decía Luis, que el Real Avilés no suele acostumbrar a dar esos resultados positivos en la primera jornada. Hacía tres años que no se lograba esa primera victoria 2-1 frente al Marino del Banco. Fue la última. Y los dos años anteriores habían sido, no sé Santi, que tú además que lo vives ahí a ras prácticamente, habían sido dos primeros partidos que te dejaban ese sabor agridulce. Me acuerdo del partido en el Ancho Carro, ese 0-0 contra el Lugo B. El año pasado, ese partido en frente al Deportivo Fabril 2-2. Que quería comentaros, justo a raíz de ello, en el minuto 41 la jugada de Johan justo coincide con el año pasado, en el mismo minuto se lesionaba a Edu Cortina. Que había sido una primera parte, que el Real Avilés había dado muy buenas sensaciones y justo a partir de ahí parecía que se cortaba un poquito esa dinámica. Y parece que mucha gente decía que también la temporada, ¿no? ¿Quién le va a decir y aquí? Pues parece que te cambia un poco la suerte a veces también. Sí, el fútbol lo saben mejor Luis y Miguel que yo, que han estado muchos más años dentro. Pero es así, son detalles, te pueden marcar un partido, te pueden marcar una dinámica, incluso una temporada, ¿por qué no? Y es verdad, al final la confianza lo es todo. De empezar ganando a empezar perdiendo hay diferencias, de que la pelota vaya al palo, vaya dentro hay diferencias. Y vamos a ver, si yo creo que este club y esta plantilla, esta afición lo merece, los trabajadores también, y vamos a ver si este año, si ese puntito de suerte va de la mano. A mí sí me gustaría, Miguel, que estoy seguro que tú los partidos los analizas hasta el último instante de todos, una jugada que me gustó muchísimo en el primer gol fue la intensidad de Álvaro Jete, en ese robo de balón que justo dio inicio al slalom de Davos Fernández, son jugadas que yo creo que también denotan mucho la intensidad con el que juegan los equipos de Javier Razala. Sí, es lo que comentaba, sí que si desgranamos un poco el partido en profundidad pues podemos ver algunas características principales de algún jugador. Sí que viene ya de un robo nuestro en zona ofensiva, él hace una buena vigilancia, apriota bien, apriota hacia adelante, que es una de las características principales que buscamos con Jete y con esas piernas, y bueno, ahí es capaz de conectar con Davos que inicia la jugada para que Santa le haga el penalti. Así que, como he dicho, creo que si nos ponemos a observar individualmente a cada jugador se vieron cosas muy positivas, también nos pasa a mejorar, pero que al final hay margen de mejora, que creo que es lo más importante, que el equipo quiere, que creo que hay una idea muy definida y eso es muy aprovechable por parte de todos. Bueno, hay una buena línea que seguir, todavía queda mucho, pero bueno, con esa margen de mejora que hablamos, es positivo el resultado, sobre todo. Estoy seguro que muchos estudiantes el primer cuatrimestre, el primer examen firmaban a hacerlo así, ¿eh Luis? Pues sí, la verdad que sí, es fundamental. A ver, piensa que es un equipo prácticamente nuevo, ¿qué jugaron? ¿Tres jugadores del año pasado? Álvaro, Davo y Mecerre, son tres jugadores nada más, entonces yo creo que todo es positivo, vi eso, un equipo muy serio, vi un equipo con muchas variantes, vi un equipo también muy importante para mí con fondo de armario, cuando hizo los cambios, pues, oye, toda la gente que salió a mí me encantó, pues Natalia ya la conocimos desde el año pasado, este Nico, pues es un perfil de jugador desequilibrante, luego entró este Kevin Bautista, que yo no había visto hasta ayer el equipo y me parece un pivote defensivo muy bueno, Cali, o sea, ves que ahora, esta última semana se firmaron otros dos jugadores, ¿no? O sea, ves un fondo armario muy grande, y defensivamente fue un equipo que a mí me gustó en comparación con el año pasado, que yo creo que va a ser fundamental el encajar pocos goles para estar arriba, ¿no? Y fue lo que tiene que probar bien. Es un lujo para esta categoría. Sí, son palabras mayores, vamos a ver si aguanta la gasolina todo el año, que seguro que sí, porque, a ver, impone, impone. Yo creo que eso, podríamos, yo creo que conjunto decir lo que más nos ha gustado es que existe un bloque y que sobre todo hay ese fondo de armario que en una liga tan larga como esta, pues que te permite, ¿no?, tener esos cambios. Sí, es una segunda federación, es una competición que tenemos pues muy estudiada y analizada, así que sabemos que, bueno, que es súper importante competir bien, un equipo que maneje las dos áreas, y bueno, lo he comentado anteriores veces, nos hemos centrado mucho, sobre todo, las primeras incorporaciones en crear una estructura sólida en ese 4 más 2 del que hablamos, y en el que ayer pudimos ver que seamos capaces de defender bien los centros laterales, que seamos capaces de correr, que seamos capaces de sufrir en duelos, de ser ganadores en ellos, y bueno, es lo que hemos buscado, ¿no? Esa es la teoría, luego la práctica iremos evaluándola, pero bueno, por ahora creo que son perfiles que se asemejan a lo que buscábamos, y bien, bien, en ese sentido, contentos. Pues yo creo que lo que menos nos gusta, aunque sé que en el fondo todos tenemos esa parte maruja también, es analizar un poco las jugadas polémicas, ¿no?, del partido, un poco el ir viendo cómo se van desarrollando las jornadas, y que te permiten crear ese archivo VAR, aunque aquí en Sonda Rem no tenemos VAR, tenemos el de Convé, que es ese yo de muchos que se les da muy bien. Aquí veíamos una primera jugada, ¿no? Alex Rey, como decíamos, un futbolista muy intenso en el ataque, yo desde arriba me asusté bastante, pero luego ya al ver inmediatamente cómo se levanta el futbolista del Corusho, denota bastante, ¿no? El árbitro lo vio muy rápido, está cerca, lo vio muy rápido. Yo también dudaba, pero cuando ves que el delantero se levanta tan rápido, eso es que no le hizo nada, ¿sabes?, en el fútbol. Es una cosa de manual, ¿no? Aquí te deja dudando esta jugada, pero luego se levantó muy rápido, entonces cuando te levantas tan rápido es que no te hizo penalti. El mejor truco de magia que podía hacer de un regate, ¿no? Ahí creo que Alex Rey, porque deja completamente a Soler despistado, ¿no? Es decir, Arby, ¿me vas a quitar o no penalti? Sí, sí, deja la pierna y la encoge rápido, no es penalti, no lo toca, pero bueno, el árbitro sí que también tiene personalidad, porque cualquier otro podía caer en ese error y él tuvo personalidad. Además, efectivamente, el delantero reacciona rápido, se levanta, yo creo que en ese momento el árbitro ya sabe que ha acertado al no pitar penalti y bueno, bien, bien, la actuación arbitral estuvo muy bien ahí porque no era fácil. Bueno, Santi, ahora vamos con la acción que decantó, yo creo que la primera parte. A ver, a mí, personalmente, me parece bastante claro. A ver, una fotografía luego en las... no sé si se fue en Twitter o en algo. Al Cemi le gusta eso. Y parece que es penalti. Pero está, claro, lo veo desde muy lejos, desde la clara y eso. Lo hace muy bien Santa María, hace muy bien, como aprieta ahí el acelerador. Una jugada que está bien escorada, además. Muy bien. Además, justo en la jugada, lo comentábamos en el partido, que la dejaba larga, dejaba el balón largo y el llegar a esa situación, yo creo que también un poco el futbolista del Coruso ya fruto ya de la desesperación de Santa María que consiguió bajar todos los balones. Yo creo que ayer le tirabas a Santa María un melón y te hacía una verdadera macedonia de frutas. Ayer el bueno de Álvaro Santa María. Y luego, pues eso, veíamos la jugada, creo que muy bien también por parte de Davo y la jugada del final de Santa María. Y luego esta jugada, ¿no? Otra vez Kevin Bautista rompiendo líneas, como lleva haciendo toda la pretemporada y yo creo que enamorando al RSP. El pase de Sergio García de primeras y la definición de Santa María. Yo creo que Javier Rozada hoy o mañana en el entrenamiento estoy seguro que dirá, así sí. No sé a vosotros qué os parece esa jugada. Sí, bueno, yo creo que no es fuera de juego. Sí que es cierto que es complicada porque hay una transición, tiene que pillar al asistente justo en la línea, pero el defensor que está intentando que Sergio vaya hacia afuera y no hacia adentro, creo que es el que marca la última línea, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que se encuentra detrás. Creo que no es fuera de juego. Ya digo, súper complicada de ver, es cierto. Pero bueno, fue una buena transición ofensiva. Fue una pena porque la Granada lo celebró increíble. Sí, sí, sí. Fue un golazo. Fue un golazo muy buena. Y luego, Sergio, no estaba teniendo nada de suerte en los duelos y en los centros. Centró perfecto y el pobre no le cuenta con más asistencia. Bueno, internamente yo estoy seguro que Sergio dice, así seguro que van a llegar mil asistencias, mil asistencias más. Esas son las tres principales acciones polémicas, ¿no? De lo que fue el partido. La verdad que, bueno, no han sido tantas. Han sido determinantes, pero no muchas, ¿no? Vale más calidad que cantidad. Eso está claro. Un partido que, como decíamos, hemos dicho lo que más nos ha gustado, pero también hay que ser un poco, hay que darle esa autocrítica. Y os voy a buscar un poco las cosquillas. ¿Qué creéis que es lo que menos os ha gustado de este partido? Es complicado. Y es complicado porque veníamos de una dinámica muy mala del año anterior. Pero entonces, ahora todo nos parece esto como si fuese una maravilla, ¿no? Bueno, a ver, hubo un momento que ellos igual tuvieron un poquitín más la iniciativa que nosotros, sin tampoco crearnos muchas ocasiones de gol. Pero yo lo veo todo positivo. Lo veo positivo porque al final es un equipo prácticamente nuevo. Y ya te digo, defensivamente veo un equipo muy bien armado. Ofensivamente veo un equipo mejor que el año pasado. O sea, en todas las líneas veo mejores mimbres que el año pasado. Veo un fondo de armario espectacular. Entonces, yo lo veo todo en positivo. En el sentido de que creo que cuantos más partidos vayamos jugando, pues más conjuntas va a estar el equipo. Y yo creo que nos va a ir mejor. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí que hubo alguna fase del partido en la que sufrimos un poco más. Yo creo que tuvimos que ser un poco más inteligentes en las ayudas a los laterales, de donde nos hacían unos contra unos y teníamos pocas ayudas y eran duelos individuales prácticamente. Pero bueno, también forma parte del primer partido de liga. Muchos nervios, ganas de demostrar, muchísima responsabilidad por parte de todos. Entonces, bueno, ya te digo que en general contentos. Si somos autocríticos, pues no es normal, ¿no? Hay que mejorar. Y esas fases sí en las que sufrimos un poco más. Y se vio el equipo un poco más asediado. En el que te hundían un poco más ahí cerca de tu área. Pero bueno, contento, contento con la respuesta de los chicos. Aparte, luego supimos resolver el partido en el área propia con esos centros laterales que supimos defender bien. Con los centrales agresivos en esos dos los individuales, así que bueno, a seguir. El único pero del 20 al 35, ¿no? Yo a las dos ocasiones claras. Porque la primera, en minuto 6, hubiera sido el 0-1. Y la de Johan hubiera sido también el 0-1. Pero es verdad que la primera la saca Álvaro, que está para eso también. Estaba un poco escorado. Tampoco era un mano a mano contra la portería para él. Y la segunda llega a Johan, pero llega también Viti muy cerca de él. Y quizá también por eso no la pude meter, porque tiene poco ángulo. Entonces bueno, ese pero. Y luego la primera parte que salió muy bien. Y bueno, al final cuando te aprietan, pues oye, cuesta sacar el balón jugado. Pero bueno, siempre me lo dicen, que los campeones tienen que tener algo de suerte de vez en cuando. Porque si no es imposible el poder alcanzar la cota tan alta como es el objetivo. Yo creo que tiene este Real Aviles, que es hasta el año que viene en primera ref. Y ahora vamos a ver un poquito lo que fue la jornada. La jornada número uno, que a mí es la que más me gusta de todas, porque es la más impredecible de todas. Cualquiera te puede ganar. Y así lo vimos, el primer partido. El partido entre el Rayo Cantabria y la Unión Deportiva Llanera. El regreso del equipo del PP Quimarán a la segunda ref. Un doblete de Valdrich, el ex del Zamora, jovencísimo futbolista que se ha traído el Rayo Cantabria. Otro killer para sustituir también a Álvaro Santamaría, precisamente en el filial del conjunto cántabro. Pues que eso notaba, esos dos goles de jugador de ratón de área. Es el exfutbolista del Zamora que permitió al Rayo Cantabria. Pues pone ese 2-0. También tuvo un penalti el Llanera, que detuvo a Tanes el arquero del conjunto cántabro. Luego veíamos ahora si el Escobedo es Salamanca. También el regreso del conjunto de tierras almantinas, del El Mántico, a la segunda ref. También del Escobedo, el conjunto cántabro. Que veíamos el primer gol, se adelantaba el Salamanca. Y luego veíamos ahí en minuto 56, ya con pases intermedios de la segunda parte, el Escobedo. Que yo creo que se va con un muy buen resultado porque sabemos que el Salamanca, uno de los equipos más importantes de esta segunda ref. Se ha llamado a ser un equipo importante dentro del grupo, así que efectivamente es un partido de primera jornada. Sí, tal cual. Yo creo que no lo hubiera definido mejor. Un partido de primera jornada que le puede pasar a todo el mundo. Luego veíamos aquí otro de esos equipos que llaman mucho la atención, como es el Club Deportivo Numancia. El conjunto de los pajaritos que vencía por dos goles a cero a la Sociedad Deportiva Compostela. Otro de los también llamados a priori a ser gallitos. El primero lo marcó Alain y el segundo Bonilla de penalti, ya para finiquitar un partido que el Numancia yo creo que tuvo bien controlado. La Sociedad Deportiva Compostela que suele ser un equipo muy intenso y más sobre todo con lo que tiene arriba. Y creo que una de las sorpresas de la jornada, todo hay que decirlo porque yo a la gimnástica de Torlavega la veo un rival muy duro. Sobre todo con la vuelta de un ex del Real Vez que tengo ganas y muchas ganas de ver como es Primo Roglic. Y ese 4-2, el primer gol de Pablo Pérez. Además prontito, en minuto 6, creo que ya se adelantaron y se puso el partido muy de cara. Luego empataba Chus Ruiz, conocido también por aquí por la zona de Asturias. Un gol de Killer también en la portería de Adrian Torre. Y luego se volvió el partido un poco loco porque marcaba Bander, luego fallaba un penalti la gimnástica de Torlavega. Alex Menéndez marcaba, Bander marcaba, volvía a pasar a marcar la gimnástica. Por tanto, vimos un partido bastante entretenido. Lo he dicho, como dices tú Miguel, partido de primera jornada. Sí, sí, claro. Es un partido complicado de disputar por muchos nervios y, como tú bien has dicho, impredecibles. Completamente impredecibles. Y que, bueno, yo sé yo que esta segunda ref es impredecible ya no solo en la primera jornada, sino en todas. Veíamos aquí el cuarto gol de Bander, que se está erigiendo, parece ser como uno de los grandes estandartes de este Unión Popular del Angreo. Teníamos un 4-2, un partido de seis goles que permiten al Unión Popular del Angreo partir como líder, vamos a ponerlo, situacional de esa primera jornada. Por haber sido el equipo que más goles ha anotado en esta primera jornada. También de los que más ha recibido dentro de los que consiguieron esa victoria, ese disparo desde lejos. Poco pudo hacer ahí el arquero de la gimnástica de Torlavega. Así que, bueno, aquí veíamos ya el último gol en los compases finales de Nicotoca, el cedido de la Cultu, que también a mí es otro de esos futbolistas que me llama bastante la atención en este grupo número uno. Miguel, yo sé que los tienes mucho más dominados que yo, pero de lejos. Pero bueno, es otro de esos futbolistas que creo que van a dar mucho y, sobre todo, la gimnástica, que va a dar mucha pelea. La jornada acababa con el 2-1 del Marino de Luanco frente al Club Deportivo Laredo. La victoria del Ponte frente al Real Valladolid de Promesas con ese gol del de siempre, pero el de Pasarón, de Rufo. Y luego, pues bueno, la victoria del Real Ávila. Cuidadito el equipo de la muralla. Mario Rivas marcaba ese 0-1 en favor y el 0-0 del Guijolo y el Bergantiños. Tanto, bueno, una valoración inicial de la jornada. No sé cómo lo has visto, Miguel. Bueno, es impredecible, alguna sorpresa de algunos equipos que han ganado fuera de casa. Buena victoria del Ávila allí en el campo del Fabril, en Coruña. Muchos goles en el partido que hemos estado viendo. Bueno, poquito a poco. Yo creo que aún no hay ningún equipo identificado en la clasificación con la realidad. La verdad, paciencia, ahora todo el mundo tiene opciones de todo, con mucha cautela también en todos los equipos. Vamos a ver. Las primeras jornadas son muy engañosas también, así que hay que cogerlas con mucha precaución. ¿Cómo resumes tú esta primera jornada? No, opino lo mismo que Miguel. Las primeras jornadas al final la gente está rodando todavía. Entonces, no te da una sensación de lo que va a pasar en las próximas jornadas. Yo creo que hasta que pasen 10, 12 partidos no te haces una idea de qué equipos a lo mejor pueden estar un poquitín más arriba y los que pueden estar un poquitín más abajo. Pero, de momento, esos son partidos impredecibles. Hay mucho nerviosismo, equipos prácticamente nuevos en muchos equipos. Entonces, todavía no te dice nada, ¿no? Estás con nada. Me dice poco y, sobre todo, que es una categoría que igual un equipo se va por arriba, otro se va por abajo, pero de los 18 igual 15 estás en 10 puntos, 5 puntos, 8 puntos todo el año. Nosotros el año pasado pasamos de luchar por el playoff al playout en cuatro partidos. O sea que va a estar todo muy igualado, como siempre. Hay que pensar en eso, que va a estar muy igualado. Preparaos para perder en cualquier campo, ganar en cualquier campo y, sobre todo, salir de los baches. Así que, poco a poco. O sea, remar juntos esta temporada 24-25. Ahora, Miguel, nos vamos a quedar en una especie de Final Four aquí para comentar este mercado de fichajes. Final Four aquí para comentar este mercado de fichajes. Pues regresamos a esta segunda parte de Zona Mixta, que estoy seguro que muchos tenían ganas de analizar con Miguel Linares y con Antonio Cruz un poco lo que ha sido este mercado de fichajes intenso, cuanto menos tres meses, que se hacen como dos años de largos. Así que, bueno, en primer lugar, Antonio, que antes en la primera parte del programa no estabas. Bienvenido a Zona Mixta. Es un gusto el teneros, tanto a ti como a Miguel, para poder comentar este mercado de fichajes. Y, por supuesto, a nuestro querido CM, a Dani Blanco. Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, ya con nervios. Ya teníamos ganas de estar aquí. Muchísimas ganas. Sí, la verdad que hemos pensado mucho durante todo el verano y teníamos ganas ya de volver a Zona Mixta. Pues si a nosotros se nos ha hecho largo el verano, no me quiero imaginar a Miguel y Antonio un poco, hacer un poco una valoración. ¿Estáis contentos? ¿Se cumplió ese plan inicial? Sí, un verano muy largo. Muy largo. Son tres meses súper intensos desde nuestra llegada, desde el inicio hasta la finalización del mercado. Pues al final suceden muchísimas situaciones, con un cuerpo técnico totalmente nuevo, con 16 incorporaciones de entrada y otras tantas cuatro de salida. Largo, difícil, con un resultado súper positivo para nuestro gusto, con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Le hemos puesto muchísimo cariño, todo nuestro conocimiento, nuestro saber, todo realmente. Así que bueno, ahora falta empezar a rodar, que se junten todas esas piezas que hemos tratado de incorporar y empezar a ganar, que es lo que nos gusta a todos. Lo que nos gusta, ¿no Antonio? Tenemos ganas ya de ver esas victorias como la de ayer. Sí, con muchísimas ganas de que llegase el día de ayer. Como ha comentado Miguel, bueno, ha sido un trabajo de prácticamente tres meses muy intenso. Pero bueno, creo que el final ha sido tal y como nosotros preveíamos desde el principio, tanto en perfiles, con idea de juego, todo la verdad que creo que ha cuadrado bastante bien. Y nada, como te he comentado, con muchísimas ganas de que llegase el día de ayer y contentos. Yo creo que se ha cumplido, ¿no? A grandes rasgos lo que ha sido el mercado de fichajes. ¿Estáis contentos con él? Sí, estamos contentos, estamos contentos. Finalmente, como hemos dicho, el resultado para nosotros, el balance es más que positivo. Diferentes tiempos de mercado, diferentes momentos que hemos podido vivir dentro de él. Si no empezamos por el inicio, ¿no? Con el análisis y evaluación de cada uno de los jugadores que la Biles tenía la temporada pasada. Muy exhaustivo, con la llegada, bueno, no la incorporación, ¿no? Pero sí la reciente incorporación de Javi Rosada como entrenador y todo el staff. Intentando captar bien la idea de juego del míster para adecuarnos a los perfiles deportivos de las incorporaciones que necesitábamos. Muy intenso, muy intenso a nivel general, muy específico, muy analítico. Una primera parte que fue un poco lenta, basándonos en ese análisis del que he hablado anteriormente. Luego firmamos una primera base antes de iniciar la pretemporada, pero bueno, sabiendo también que tener un poquito de paciencia nos caerían jugadores. En alguna rueda de prensa lo he mencionado, que considerábamos que nos podían dar ese saltito de calidad. Y bueno, con respecto al aficionado, pues me encantaría poder darles más información y estar más cerca de ellos. Pero bueno, son momentos muy delicados, porque cualquier información puede hacer daño y cualquier información que salga o que se conozca fuera de tiempo puede ser contraproducente. Y por ello es por lo que no hemos estado más cerca de ellos, ¿no? Pero sí que acordándonos de ellos y pensando en ellos e intentando darles alegrías también con las incorporaciones. Partiendo de la base que sabemos que, bueno, que para gustos los colores, ¿no? Y que aceptamos cualquier opinión, porque para eso cada uno tiene su propia interpretación del nivel deportivo y de la planificación, del club, de absolutamente todo, ¿no? Y el fútbol, pues ya sabemos que es más popular y como deporte rey y todo el mundo puede, puede, pues no puede, no debe opinar lo que quiera. Y nosotros estamos para, pues bueno, para hacer nuestro trabajo, para intentar contentarlos a ellos, al club y sobre todo para ganar los domingos. Para eso es lo más importante. Y tomar decisiones, ¿no? Que me imagino que también se os haría un poco dificultoso hacer esa selección en cuanto también a salidas, ¿no? Porque, bueno, ha salido gente que quizás, bueno, para la afición era importante, en caso de Dabo, Jorge. Al final, lo que buscáis, obviamente, es el beneficio del club, hacer una plantilla, sobre todo con perfiles muy distintos, ¿no? Sí, es una parte súper desagradable, ¿no? Dentro de ese análisis del que hablamos, pues, bueno, valoramos un poco la situación y, bueno, pues nuestros motivos deportivos consideramos no contar con algunos jugadores. Ha mencionado la de Dabo y la de Jorge, pero bueno, hay otras como la salida de Iván, un chico que es de aquí, de Marcos Trabanco, que también es asturiano, que ha estado la última temporada con nosotros, que hemos terminado en su 23, la salida de Mauro. Es complicado, es complicado. Ni qué decir, tiene que todo es buscando el beneficio deportivo a nuestro criterio en la plantilla, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues doloroso, ciertos momentos complicados, no te puedes permitir un momento de bajón porque el mercado quizás en ocasiones va rápido y un pequeño despiste te hace, pues, no poder optar a lo que quieres. Así que, bueno, es algo que ya sabemos, lo llevamos dentro, sabemos cómo es. Pasa en todos los clubes, pasa en todas las temporadas y pasa en todos los ámbitos y en todos los departamentos. Así que, bueno, ya con optimismo, con optimismo porque lo que hemos incorporado, estamos muy contentos con el perfil personal y deportivo y, pues, con toda la visión del mundo, la verdad. Empezamos a proposiciones y demás, ¿no? Para que nos cuenten un poquitín, bueno, que se fijaron, ¿no? También en algunos jugadores. Empezamos por atrás, empezamos por la portería, si os parece. Continúa Álvaro Fernández, se ha incorporado a Nico Chenu. ¿En qué os fijasteis? ¿Su 23, obviamente? Sí, bueno, queríamos eliminar las dos licencias senior que había en portería la pasada temporada, ya que, bueno, considerábamos que para nosotros es súper importante el reparto estratégico de las licencias en cuanto a senior y su 23 dentro de la plantilla. Tener dos senior en portería supondría que tendrías que quitar esa licencia de una zona diferente, bien de la línea ofensiva, del medio de la zona ofensiva, de la línea de ataque. Y, bueno, Álvaro, pues, es un portero que mostró buen nivel, bueno, ya estaba con nosotros, mostró buen nivel en alguna fase de la temporada, con ciertas regularidades, pero, bueno, condiciones, capacidades de sobra para ello. Hablamos con él antes de darle la continuidad definitiva y él estaba muy de acuerdo en seguir con nosotros y demostrar ese prus que tenía, ¿no? Y, bueno, el tema de la incorporación de Nico Chenu, un sub-23. Evaluamos muchísimo a porteros sub-23 porque queríamos acertar y que fuese complementario sobre todo, ¿no? Nico, un jugador sub-23 que ya disputó partidos, si no recuerdo mal, los cinco o seis partidos de la temporada pasada en segunda red, que procede de la Unión, allí en nuestro grupo, grupo 4, con personalidad, un chico, como he dicho, complementario, un poquito más alto que Álvaro. Creíamos que entre los dos iban a encajar bien, tanto personal como deportivamente, y pasó un buen filtro, ¿eh? Porque en la portería sub-23 evaluamos muchísimos jugadores. Así que, nada, contento, contento con esa incorporación. Y luego ya nos tirábamos un poco hacia las bandas, ¿no? Hacia los carriles con la llegada de cuatro futbolistas, también la baja, ¿no?, de otros dos. Soler y Cagis, ¿no?, por un lado, y Víctor, Vitti y Oski, ¿no?, por otro. Bueno, a ver, nosotros lo que tratamos es de darle al míster el mayor número de herramientas posibles para tratar las diferentes situaciones que se pueden dar dentro de un partido de fútbol y en los diferentes escenarios que la temporada nos va a exigir. Queremos un equipo lo más redondo posible, lo más completo posible, que pueda correr, que pueda tener el balón, que maneje bien el juego aéreo, que sea seguro defensivamente, que aproveche las ocasiones de gol de jugadores con pegada en la zona ofensiva. Entonces, con todo ello, lo metemos en una costelera y vamos sacándolo individualmente, los jugadores, en cada posición. La llegada de Soler, pues, bueno, sabemos que Soler es un jugador que conocemos de sobra, ya lo vimos en Alcoyano en Primera Federación, lo vimos en Numancia. Teníamos ganas de poder contar con él, pues es un jugador con una capacidad ofensiva altísima, con una facilidad para presentarse en campo contrario muy buena. Y, bueno, el año pasado estuvo con Numancia ahí, tipo todos los partidos, ¿no? Y esa complementariedad con Callis, con lateral derecho sub-23, que es un perfil un poco más defensivo que Soler, que te puede doblar el lateral en ocasiones puntuales del partido, creíamos que ambos iban a complementar, pues, bastante bien. Así que, bueno, decidimos optar esa opción, la salida ahí de Trabanco, que finalizaba sub-23, y quedarnos con ellos dos, ¿no? Y en el perfil izquierdo, pues, con Viti y Oski. Viti, un lateral experimentado, creemos que es un jugador que sabe estar dentro del campo, que maneja bien la situación del partido, es inteligente, entiende bien el juego, tiene buena lectura, complementándolo con el potencial de Oski, ¿no? Un jugador asturiano que tiene muchos partidos en la categoría para la edad que tiene, que tiene un potencial tremendo, y lo que lo hemos podido ver se ha demostrado, se ha demostrado, sí, ahora está con una molestia de pubalgia, esperamos, creemos, que no es, no será mucho y pronto estará de vuelta. Entonces, bueno, consideramos que así, pues, los laterales están más que cubiertos, ya no solo para jugar solo con laterales, sino para que se puedan doblar los laterales en diferentes momentos del partido, y que entre ellos puedan trabajar juntos, ¿no? Dentro del campo. Así que, contentos con ellos. Yo voy a preguntar, bueno, la defensa es la línea con mayor escara, ¿no? Con más escaras, más movimientos donde se han producido, si no me equivoco, solo se mantiene julio, porque en esa parcela central se han incorporado Babin, Luis Martínez y José Martínez. Bueno, no sé, quizás en esta hoja de ruta, no sé si, por ejemplo, Babin entraba inicialmente en los planes, ¿o es una opción de mercado? No, no, es una oportunidad de mercado, Babin. Babin surge a través de una conversación que tengo yo con Javi Lara, porque, bueno, somos amigos y hablamos de vez en cuando, y es una opción que surge, una conversación informal de fútbol, ¿no? De que él iba a firmar allí en Linares, le doy una enhorabuena, él me dice, oye, ¿y tú cómo estás allí? Por cierto. Y surge, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo conocíamos, ¿no? Sí, todo el mundo lo conoce. Pero, bueno, con los cuatro centrales, como bien dices, la línea ofensiva con máscaras nuevas solo se mantiene julio, sí que queríamos que los centrales tuviesen capacidad de ganar duelos individuales y en juego aéreo, ¿no? Que sean sólidos, que sepan desarrollarse en situaciones comprometidas, en unos contra unos, en otro juego aéreo, defiendan bien el área, sentirnos seguros y cómodos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, hemos buscado también que sean complementarios, ¿no? Porque la seriedad de Luis Martínez es complementaria con la velocidad de Josín a las espaldas, o el juego aéreo de Julio, o, bueno, la seguridad de Babín con balón, incluso para esa jerarquía de mantener la línea. Entonces, creo que los cuatro pueden jugar entre ellos, todos con todos y para nosotros era muy importante. Empezamos por ahí, la construcción de la plantilla, que si no recuerdo mal, creo que la mayoría de incorporaciones fueron en línea defensiva al inicio y es lo que buscábamos un poco y lo que buscábamos, por supuesto, porque ahora se tiene que demostrar, claro. En el centro del campo, ¿no? También ha habido dos novedades, yo creo que muy importantes, porque creo que eran además dos perfiles que no habíamos visto en el RSP en los últimos años, como es la llegada de Kevin Bautista y de Álvaro Jete, además de mantener, por supuesto, a Javi Mecerreyes y a Edu Cortina, ¿no? Que también trataremos el tema más adelante. Sí, la lesión de Edu nos obliga a tener que plantearnos incorporar tres licencias senior más, en el medio, porque nos generaba inseguridad ir con dos licencias senior y una sub-23, eso te exige, ¿no? A la hora de esa planificación estratégica de las licencias, en función de qué posiciones, pues obviamente nos tratocaba un poco las licencias senior y sub-23. Decidimos incorporar jugadores que se adaptasen bien al perfil de juego de Javi, creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo, son jugadores que abarcan mucho campo, que tienen piernas para llegar a las diferentes zonas del campo, con capacidad de robo, con capacidad de verticalizar en momentos puntuales, como lo demostró Kevin ayer mismo en el primer partido de liga. Entonces, bueno, sí que para nosotros sería importante esa línea de 4 y 2 para sostener al equipo en ciertos momentos y sobre todo que los dos de delante tengan piernas en el primer gol de Santa María, gracias en el penalti, GT es el que hace una buena vigilancia hacia adelante, el trabajo de Mese incansable, ¿no? Porque no para de correr, también Kevin abarcando campo, pero con un poquito más de pie a la hora de generar juego. Buscábamos eso en esa línea de los dos mediocentros, ese ha sido el criterio que hemos seguido, en consenso con Javi, que quería mediocentros de ese perfil, no quería otro perfil, pues quizá de mediocentros, ¿no? Que quizá tuviese un poco más jugón, pero menos pierna, porque consideraba que en su juego le iba a costar, ¿no? Entonces, de ahí tan importante, pues las reuniones que hemos tenido durante todo el verano para ir de la mano con el míster y que tuviese los perfiles adecuados que él necesitaba. Bueno, y en las bandas, ¿no? Que le gusta mucho a la gente también, ¿no? Esos hombres de ese equilibrio en los costados, bueno, llegaron Sergio García, Roberto Alarcón, que fue uno de los últimos en llegar, Nico Fernández, cedido por el Alcorcón, y todos ellos se suman a Davos, que por ejemplo ya fue también protagonista en este primer partido. ¿Qué buscabais ahí en esa posición de extremos? Pues una pieza también importante para el sistema que está y la idea que tiene Javi, jugadores de banda que sepan repetir esfuerzos, que tengan pierna para llegar a línea de fondo, que sean capaces de recorrer campo a alta intensidad numerosas veces. Con Sergio buscábamos un perfil zurdo a pierna natural, aunque también lo puede hacer a la izquierda, pero sí que para nosotros es importante ese perfil pegado a la línea, que sea capaz de ser vertical, de encarar, de hacer unos contra unos y que sea descarado. Se complementa bien con Nico Fernández, que viene cedido del Alcorcón. Un perfil, pues si lo partimos desde izquierda, diferente, ¿no? Un perfil más de uno contra uno hacia adentro, más segundo punta banda, finalizador, descarado, valiente cerca del área. Bueno, eso es lo que buscábamos. Davos, que contuvo en la temporada pasada, que lo hizo mucho en izquierda, que creemos que se le puede sacar también en derecha con ese pie natural, de hecho jugó en derecha este anterior partido, y que, bueno, que esperamos su mejor versión después de ya su adaptación de la temporada pasada. Y Robert, Robert Alcorcón, ¿no? Un perfil un poquito más seguro, con balón, más de jugar por dentro, de venir a recibir, de quizá no encarar de la misma manera, pero sí de transmitirte seguridad cuando entra en zonas interiores, con capacidad de finalizar, capacidad de último pase. Intentar complementarlos, complementarlos. Que uno sea capaz de correr, que Robert sea capaz de darle pausa al juego, que los jugadores de segunda línea sumen goles, ¿no? Que Sergio, que Nico, que Davos, que Robert sumen goles. Al final no podemos depender de los goles solo de los nueves y consideramos para nosotros es importante que ellos tengan esa capacidad, ¿no? Entonces, las reúnen y, bueno, con ellos vamos en banda y contentos, claro. Hablas de los goles antes de ir con los delanteros. No sé si también buscabais buenos lanzadores, porque se ha visto ya en pretemporada, bueno, incluso el gol olímpico de Jete, pero bueno, Roberto Alarcón va a ser un hombre, me imagino, importante. No sé si buscabais también esa faceta que al final es muy importante, ¿no? Y más en esta categoría donde el balón parado... Sí, sí, es fundamental. Sabemos que el balón parado cobra un papel muy importante en la categoría. Jete ya sabíamos que lanzaba el balón en primera federación en sexta, o Biti lo ha lanzado toda la vida, Robert Alarcón es un especialista. Sí, sí, está claro que estábamos pendientes de esa faceta de balón parado. Siempre surge la duda al inicio, ¿no? De qué jugadores tengo que incorporar, ¿no? Tengo que buscar también un perfil que maneje bien el balón parado. Pero bueno, la verdad que con ellos tres el balón parado está bien seguro, porque son buenos lanzadores. También buscábamos que hubiese buenos rematadores, de ahí lo de la seguridad en duelos aéreos de los centrales. Así que, bien, contentos con ello. Y luego, si se buscaba, ¿no? Dinamita, dinamita absoluta, ¿eh? Total. Me parece a mí, lo decía antes, que vamos a cantar mucho Humans, The Killers, esta temporada, porque arriba hay cuatro perfiles de futbolistas que me parecen completamente, no solo complementarios, sino que van a dar muchísima variedad, yo creo, que a Javi Rosada, como es el caso de Álvaro Santamaría, que ayer ya le vimos, ya en pretemporada creo que le vimos a un nivel extenso, un delantero, yo creo que más de movilidad, Javi Cueto, Basuri, que llegaba ahora justo en los últimos días de mercado, y por supuesto, el de siempre, ¿no, Natalia? Sí, sí. Partiendo de la base de esa complementariedad, más que nada, porque cuando juegan juntos deben saber y están condenados a entenderse, nosotros siempre nos gusta tener tres nueves, tres perfiles de nueves diferentes, en este caso tenemos cuatro, también bien por el sistema, ¿no?, pero bien complementarios, la movilidad de Santa por todo el frente de ataque, capaz de caer a las bandas, capaz de venir a recibir y generar juego, capaz incluso de hacerte la referencia en momentos puntuales, la fijación y referencia de Javi Cueto, con la puntualidad que tiene dentro del área, un jugador que se desarrolla bien, de espaldas, que maneja bien el área, que se encuentra cómodo, siendo un poco la referencia del equipo y generando un poquito más de espacio en esa zona del media punta, para Natalio, que se mueve bien ahí y aprovecha sus oportunidades, para Santa también, que ya lo hemos visto, y Basiru, que es un jugador, pues, su mayor virtud es la velocidad, un jugador muy rápido, para eso atascar quizás partidos en los que te puedan apretar muy alto, él sea capaz de generar transiciones muy rápidas, incómodo para las defensas contrarias, bueno, intentando traer lo mejor, lo mejor para que el míster disponga de lo mejor, estábamos todos de acuerdo en que los jugadores que traíamos se adaptaban bien al perfil que el míster ha querido, y bueno, así lo hemos hecho, Javi tardó un poco más, Santa María sí que tuvimos que dar un paso nosotros para poder incorporarlo, porque estaba muy atascado el tema de nueves y decidimos, en una tarde, intentar sacarlo, porque para nosotros era importante ya contar con él, lo teníamos claro, lo habíamos visto, ahora hablaremos también del trabajo del scouting, pero veníamos con la idea muy clara también del tema de Santa María, porque nos venía gustando mucho, y bueno, con ello, pues, delanteros que sean capaces de materializar sus ocasiones, que sean capaces de disponer de pocas ocasiones y convertirlas en gol, de ahí que intentemos manejar las dos áreas. Bueno, con esta ecuación salen 21 jugadores. Tremendo, eh, tremendo. Una plantilla. Oppenheimer creando la bomba topical. Sí, señor, sí, señor. Bueno, lo deslizaba ahora Miguel, me imagino que detrás hay una base, hay un trabajo de scouting que, bueno, encabezas tú, Antonio. Cuéntanos un poco también en qué consiste, con qué herramientas cuentas para ello. Sí, yo os cuento y además aprovecho para ponerlo en valor el trabajo que se ha hecho en la parcela de Secretaría Técnica a través de los siete chicos que tenemos de scouts, que tenemos repartidos por toda España. Han hecho una labor increíble, nos han ayudado muchísimo, o sea, han sido tres meses de informes que han elaborado durante todo el año, vídeos que han analizado, perfiles que, bueno, nosotros solicitábamos y enseguida los teníamos. Nosotros tenemos una estructura que, bueno, llevamos trabajando dos años con ellos, con los mismos chicos. Lo que tratamos de realizar es tener cubiertas las tres categorías, primera federación, segunda federación y tercera federación. Tenemos un chico que, bueno, varios chicos que están repartidos geográficamente según estas categorías y estos grupos. En segunda federación hay cinco grupos, hay cinco chicos que están en cada localidad donde pueden ver fútbol en directo. Nosotros priorizamos lo que es el fútbol en directo en primera federación, con los dos grupos exactamente igual. Hay un chico por cada grupo. Y luego en tercera federación es más complicado porque hay 18 grupos. Pero sí hay un chico también que se dedica, bueno, a detectar esas alertas de jugadores que están destacando, o incluso filiales que, bueno, que su primer equipo está en liga y promoting, en segunda división, y no tienen filiales en primera y segunda federación. Y, bueno, pues el salto quizás sea muy grande para estos chicos. Y ahí también nosotros detectamos ese potencial, como son los casos de Cagis, o Nico Fernández, que, bueno, viene fruto de este scouting. Entonces, bueno, pues muy contentos con ellos. Como he comentado, priorizamos ese fútbol en directo. Para esta temporada habrá, pues, cerca de 15 partidos que habrá representación en directo con chicos del Real Avilés. Y luego también priorizamos el tema de Big Data. Hay también chicos que realizan esos informes que nos dan la vida también. Y, bueno, lo ponemos en valor y cuando hay ese ajuste es cuando vamos a por estos jugadores. Ya acabáis, pero esto sigue, ¿no? Sí, de hecho, ahora es cuando empiece la formación de esta estructura que la vamos a intentar de mantener porque me parece un lujo para la categoría que haya, ya te digo, representación del Real Avilés en 15 campos de España y en todas las categorías. Yo creo que es como se labra de verdad el futuro, Dani. Con estructuras que existan, ¿no? Esa base y ese sentido. Creo que en la toma de decisiones, ¿no, Dani? Sí, sí, no, totalmente. Totalmente. Es fundamental. Por cierto, es que no me quiero... ¿Ya acabamos ya? No, no. ¿Vamos ya al tramo final o qué? Tú quieres ya entrar, ¿no? En el tramo final. No, no, yo... Pues nosotros seguiríamos, ¿eh? Seguiríamos, pero no queremos tampoco... No, no queremos... Lo que sea el primer zonamista hay que recortar un poco. Hay que tirar de tijera. Oye, habíamos dejado antes un tema en el aire, Miguel. El tema de Edu Cortina. Sí. Todo tuyo. Bueno, Edu, ni qué decir tiene, ¿no? Para nosotros, para el club lo que representa, para el nivel deportivo, nivel personal, nivel social. Bueno, Edu, todo el mundo sabe, ¿no? Y todos sabemos el play-out que pasó, dando la cara por el club. Y, bueno, esa operación de tobillo, ¿no? Lo comentaba anteriormente, que, bueno, que esa operación de tobillo y esa lesión nos ha obligado, bueno, a estar bien preparados en medio campo con ese reparto de la licencia, señal de lo que mencionábamos. y, bueno, y esa incertidumbre de esa recuperación, ¿no? ¿Cuándo podía ser? ¿Qué plazos maneja? ¿Cómo va a ser deportivamente? ¿En qué jornada podría entrar, no? Así que, nada, nosotros a la espera de esa recuperación, que sea completa, que sea total, que sabe que aquí está su club esperándolo y, bueno, y poco más, con todo el apoyo nuestro y también suyo, ¿no? Él cedió la licencia para que pudiésemos tener los 16 señores inscritos en el inicio de la temporada. Lo hablamos con él. Finalmente se pudo hacer y, bueno, a la espera un poco de la recuperación completa. Queremos que él se recupere bien, que esté 100% disponible. Sabemos que es una intervención joder jodida porque es un tobillo con lo que eso supone el desarrollo del juego, ¿no? Y, nada, con ganas de que esté con nosotros. Obviamente está con nosotros en el día a día, está con uno más en ese proceso de recuperación y, bueno, a la espera de que se recupere 100% de su lesión para poder reinsertarse el grupo y estar con nosotros 100%. No sé si quieres liberar ya a Miguel y a Antonio o los quieres retener un poquito más. Yo ya cierro. Yo ya me centro en el jueves, en la previa. Ya tenemos ganas. Ya estoy pensando en lo siguiente. Pero bueno, antes hay que afrontar la final de la Copa. Sí. No sé si es importante, me imagino que lo es, ¿no? Sí, ya lo sabemos. Para el club, para el presi, al cual sí que me gustaría darle gracias hoy por el mercado tan bueno que hemos tenido. Esta estructura de scouting de la que hablamos, también tienes que tener detrás a alguien que crea, que puede ser posible. Nosotros ya arrastrábamos desde esta estructura, esta manera de trabajar en nuestras últimas dos temporadas. Pero, bueno, necesitas un club que crea, ¿no? En el desarrollo de la estructura interna antes que en el crecimiento deportivo. Y aquí, por ahora, lo hemos encontrado. Y, bueno, gran parte de la culpa la tiene Diego, la tiene Natalia, porque son personas que, bueno, tienen mentalidades de crecimiento, ambiciosas, son abiertas. Y la verdad que hasta hoy el trato ha sido exquisito. Nos han dejado desarrollar, no hemos considerado. Hemos puesto, ellos han puesto todo de su parte, nosotros también, en consenso con el míster. Así que, contentos, contentos. Ahora solo queda rendir, que es la parte más importante, y darle alegrías a la afición que bien la merece. Agradecerles, además, a los dos. El poder haber estado aquí, poder haber desmenuzado, ¿no? Lo que fue el mercado de fichajes, es la estructura que se utiliza para acometer esos fichajes. Estoy seguro que no va a ser el último programa que vais a tener con nosotros en Zona Mista. Os ficho yo también. Así que, nada, a todos vosotros, agradeceros el haber llegado hasta aquí con todos nosotros. Ya saben, el jueves, tienen una cita con nosotros de nuevo.